Cuando menos 10 constructoras de Quintana Roo están embargadas por la Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Infonavit, revela Carlos Cuauhtémoc Martínez Aguilar. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, en la entidad, reconoce que pese a la crisis económica aún no cierran empresas del ramo, pero el riesgo es latente porque varias no han pagado impuestos y cuotas. En ese sentido, indica que la recesión financiera empieza a hacer estragos en las compañías constructoras, lo que pone en riesgo el empleo de más de mil personas entre obreros y personal administrativo. No podemos hablar de que se haya cerrado. Hay empresas que están pasando por situaciones difíciles, que inclusive ya tienen algunos embargos de Hacienda y de Seguro Social. Sin embargo, están haciendo el esfuerzo para salir adelante. Martínez Aguilar señala que son constructoras que emplean en promedio a 100 personas y que en general adeudan contribuciones al Infonavit, el IMSS y la Secretaría de Hacienda. Tenemos alrededor de 10 empresas que están con esta situación. Sin embargo, el año pasado tuvimos 262 afiliados. Este año ya llevamos a la fecha 159. Entonces podemos pensar que vamos a cerrar con un poco de un porcentaje, alrededor de un 10% más de lo que tuvimos de afiliados el año pasado. Comenta que de esa decena de compañías, tres tienen su sede en la zona norte de Quintana Roo y no descarta la posibilidad del embargo por mala administración de cada una de las empresas involucradas y reitera que el sector pasa por un grave periodo financiero. Sí hay, de alguna manera, una situación bastante difícil para todas las empresas y aquí sería el llamado a las autoridades de tener cierta mesura y darnos algunas facilidades para poder cumplir con estas contribuciones. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arrola.